Toda la verdad sobre por qué mentimos, descubre las razones psicológicas detrás de la mentira. Los humanos mentimos por muchas razones diferentes, y lo hemos hecho desde tiempos inmemoriales. Mentimos para protegernos, para parecer mejores, para obtener una ventaja sobre los demás o por miedo al castigo. Mentimos para proteger los sentimientos de nuestros amigos y familiares, para evitar la vergüenza y las conversaciones desagradables, o simplemente porque la verdad puede ser demasiado dura de afrontar. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué mentimos? En este vídeo exploraremos algunas de las razones psicológicas por las que mentimos y cómo comprenderlas puede ayudarnos a comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. La ciencia de la detección de mentiras es un campo complejo y fascinante. Los investigadores la han estudiado durante años, y han descubierto algunos datos interesantes que nos ayudan a comprender por qué miente la gente. Para empezar, tendemos a sobreestimar nuestra propia capacidad para detectar mentiras. Resulta que sólo un tercio de lo que percibimos como mentiras lo son en realidad. Esto significa que a menudo creemos que la gente miente cuando, en realidad, dice la verdad. También sabemos que las personas son más propensas a mentir en determinadas situaciones, como cuando están bajo presión o cuando sienten que no tienen otra alternativa. ¿Cuándo mentimos? Todos sabemos que está mal mentir, pero aún así lo hacemos. Esto se debe a que, a veces, mentir puede tener una finalidad positiva. Podemos mentir para protegernos de un castigo o de una posible vergüenza. Podemos mentir para salir de una situación incómoda o para conseguir aceptación social. También podemos mentir para mantener nuestras relaciones con los demás y evitar conflictos. Sin embargo, hay ciertos tipos de mentiras que son más perjudiciales que otras. Por ejemplo, algunos estudios han descubierto que las personas son más propensas a mentir cuando se trata de asuntos personales importantes, como sus relaciones, sus finanzas o su salud. Es importante tener en cuenta que mentir puede tener graves consecuencias psicológicas. No solo puede provocar conflictos y desconfianza, sino que también puede repercutir negativamente en nuestra salud mental. Quienes mienten con frecuencia pueden sentirse ansiosos y estresados, y desarrollar problemas de autoestima e identidad. Esto se debe a que, cuando tenemos que mantener constantemente una falsa personalidad, podemos sentirnos abrumados y agotados, viviendo siempre con el miedo a ser descubiertos. Afortunadamente, existen algunas pistas que pueden ayudarnos a detectar cuando alguien nos está mintiendo. Las personas que mienten suelen dar respuestas incompletas o incoherentes y tienden a evitar el contacto visual. También pueden utilizar un lenguaje evasivo o restar importancia a sus comentarios. Además, es importante prestar mucha atención al lenguaje corporal, ya que los mentirosos suelen mostrar signos de incomodidad, como ojos desorbitados, mejillas sonrojadas o latidos acelerados del corazón. ¿Quieres saber cómo responder a una mentira? Si crees que alguien te está mintiendo, es importante mantener la calma e intentar averiguar la verdad. Haz preguntas directas o afirmaciones propias, en lugar de limitarte a acusar a alguien de mentir. También puedes llevar un registro de las conversaciones o detalles que te hagan sospechar, para tener pruebas en caso necesario. Y lo que es más importante, recuerda que puede ser difícil distinguir las mentiras de la verdad, así que intenta ser paciente y tómate tu tiempo para seguir investigando. Vivir una vida de verdad es una de las cosas más importantes que podemos hacer por nosotros mismos y por nuestras relaciones. Cuando somos sinceros, demostramos a la gente que nos preocupamos por ellos y por sus sentimientos, y podemos reforzar nuestros vínculos con ellos. La sinceridad también ayuda a generar confianza, que es esencial para cualquier relación. Por último, ser sinceros nos ayuda a ser más auténticos y fieles a nosotros mismos, lo que puede conducir a una mayor confianza y crecimiento personal. En conclusión, el comprender por qué los seres humanos mienten es un paso importante para vivir una vida sincera. Aunque algunos tipos de mentiras son necesarios, como las mentiras piadosas para proteger los sentimientos de los demás o las mentiras de omisión para obtener un beneficio personal, es importante recordar que mentir puede tener graves consecuencias. Aprender a reconocer los indicios de una mentira también puede ser útil para detectar cuando alguien no está siendo sincero. En última instancia, comprender por qué mentimos es esencial para llevar una vida más honesta y satisfactoria. Por favor, haznos saber tus comentarios. Si te gustó el contenido de este vídeo, apóyame en compartirlo en tus redes sociales. Te invitamos veas el contenido de este canal donde encontrarás datos interesantes. Muchas gracias.